¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo están? Me presento, yo soy Santino Tosi y les doy la bienvenida a un nuevo video más para el canal. Chicos y chicas, en el día de hoy les traigo un video bastante especial, ya que les voy a enseñar unos lindos códigos para que puedan farmear y llegar al nivel máximo en el juego de Bloxfruits. Básicamente les traigo 26 códigos. Así que chicos, si les interesa, quédense viendo este video hasta el final. Así que ahora sí, comencemos con este video. Así que bueno chicos y chicas, como pueden ver, aquí me encuentro en lo que vendría siendo el CA2 en el juego de Bloxfruits. Y antes de pasarnos a mi cuenta secundaria para mostrarles estos códigos, vamos a ir justamente a comprar una fruta aleatoria. Ya que me gustaría ver qué fruta aleatoria me sale. Así que vamos a comprar rápidamente una fruta aleatoria y vamos a ver si tengo suerte o no. Y como pueden ver chicos y chicas, básicamente me ha salido la fruta hielo. Así que no he tenido tanta suerte, pero igualmente esta fruta no está nada pero que nada mal. Así que bueno, vamos a regalar esta fruta a lo que vendría siendo una persona de las cuales tenemos por aquí. Así que les voy a dejar esta fruta. Muy posiblemente ya la tengan, pero bueno, ahí les dejo por si les sirve. Así que bueno chicos, ahora lo que vamos a hacer es pasar a lo que vendría siendo la cuenta secundaria. Y les voy a enseñar estos códigos. Así que bueno mi gente bonita, como pueden ver aquí me encuentro en mi cuenta secundaria. Y vamos a comenzar a enseñarles estos códigos. Así que bueno, pero antes de comenzar me gustaría decirles que estamos muy pero que muy cerca de llegar al millón de suscriptores. Así que si estás viendo esto, suscríbete ahora mismo para que lleguemos ya que solamente faltan 2000 suscriptores. Así que bueno, ahora sí, vamos a ir justamente a la izquierda en la cual tenemos este botón de color celeste. Le vamos a dar un clic y como pueden ver se abre este menú en el cual vamos a estar canjeando estos códigos. Así que bueno chicos, yo voy a ir poniendo los 26 códigos que tengo disponibles ahora mismo. Y vamos a ver cuáles funcionan y cuáles no. Así que bueno, vamos a comenzar con este código el cual es Neuntroll. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver sí funciona. El siguiente código el cual tenemos es SecretAdmin. Así que vamos a probarlo. Como pueden ver aquí lo tenemos. Le vamos a dar a canjear y como pueden ver este ya no funciona chicos. Así que bueno, el siguiente código es Kit barra baja Reset. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver sí funciona. Y básicamente lo que hace este código para las personas que no sepan es darnos un reembolso de estadísticas. Como pueden ver aquí tenemos uno. El siguiente código es Admin barra baja Troll. Así que le vamos a dar a canjear y este código no funciona. El siguiente código es Chandler. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver sí funciona. Pero básicamente nos da cero de dinero. Sinceramente no sé para qué está este código en el juego. Pero bueno. El siguiente código es Sub2CaptainMaui. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver sí funciona. El siguiente código chicos y chicas es KidGaming. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver también funciona este código. Y ya tenemos casi una hora de por dos de experiencia. Lo cual está bastante bien. El siguiente código es Sub2Fair999. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver sí funciona. El siguiente código es Enju barra baja IS barra baja PRO. Así que le vamos a dar a canjear y también funciona este código. El siguiente código es MagicBus. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver también funciona. El siguiente código el cual tenemos chicos y chicas es JCWK. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver también funciona este código. El siguiente código es StartCodeGeo. Así que le vamos a dar a canjear y también funciona. El siguiente código chicos y chicas es Pluxy. Así que le vamos a dar a canjear y también funciona este código. Y como pueden ver ya tenemos casi 3 horas para farmear. Sinceramente es una locura. Así que te invito a que dejes tu like en este video por estos códigos que sinceramente son difíciles de conseguir. Así que me estarían apoyando bastante. El siguiente código es FU10 barra baja B2. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver si funciona. Y nos da básicamente 2 de dinero. El siguiente código es Sub2GamerRobot barra baja XP1. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver también funciona. El siguiente código es este que están viendo en pantalla. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver este código también funciona. Y básicamente lo que nos da es otro reembolso de estadísticas. El siguiente código es este que están viendo en pantalla. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver también funciona. El siguiente código chicos y chicas es este que están viendo en pantalla. Así que le vamos a dar a canjear y también funciona. Y este lo que nos da es otro reembolso de estadísticas. Sinceramente todos estos códigos son una tremenda locura. Como pueden ver ya tenemos 3 reembolsos de estadísticas. El siguiente código chicos y chicas es este que están viendo en pantalla. El cual nos da 15 minutos de por 2 de experiencia. Y como pueden ver ya hemos superado las 4 horas. Sinceramente es una locura. El siguiente código chicos es ACCIORE. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver este código si funciona. El siguiente código es TANTAIGAMING. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver este código también funciona. Y chicos estén muy atentos ya que solamente quedan 5 códigos. Códigos comenzando por este. Así que lo vamos a probar y como pueden ver si funciona. Y ya hemos pasado las 5 horas de por 2 de experiencia. El siguiente código es este que están viendo en pantalla. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver también funciona. Luego tenemos este código el cual se llama FUD10 que nos da 1 de dinero. Luego tenemos este código el cual nos da un título exclusivo que lo podemos activar en el CA2. Como pueden ver si funciona. Y por último para terminar con este video tenemos este código el cual nos da 15 minutos de por 2 de experiencia. Y como pueden ver también funciona. Así que bueno chicos y chicas muchas gracias por ver este video. Sinceramente estoy muy agradecido con ustedes. Y también les agradezco de todo corazón porque seguramente cuando suba este video ya estaríamos alcanzando la meta del millón de suscriptores. Sinceramente esta meta hace mucho tiempo la estaba esperando lograr. Desde que era muy pequeño. Así que les agradezco. Sinceramente no lo puedo creer. Pero todo esto es gracias a ustedes y a mi esfuerzo que he puesto por traerles el mejor contenido para que se diviertan y les funcione. Así que bueno muchas gracias a las personas que me acompañaron de la época de Adopt Me. Cuando subí Adopt Me y luego Brookhaven. Y ahora estamos acá en Bloxfruits. Lo cual es una locura como pasa el tiempo. Pero bueno básicamente muchas gracias. Y no se olviden de decirme en la caja de comentarios si les gustaría que les muestre cuando me llegue la placa del millón. Y también mi setup. Si les gusta díganme en la caja de comentarios. Y muy posiblemente traiga un video mostrándoles esas dos cosas cuando me lleguen. Así que bueno muchas gracias por ver este video. Les mando un gran saludito y nos vemos en el próximo video. Adiós.